Hola amigos y seguidores del canal de Centro Atenea Espiritual, continuamos con el curso de los ángeles en nuestra vida, en este vídeo hablaremos de. Programación angélica número 34. 4. Alineación con otra persona. Esta alineación nos permitirá conectar vuestros chakras, creando un potente campo de energía para la comunicación angélica. Dejad a mano cuadernos y víromes para el proceso de apertura que seguirá poco después. 1. Cerrad los ojos. Enviad raíces hacia la tierra y fibras al cielo. 2. Llevad la energía de la tierra hacia el chakra de la raíz y la energía celeste hacia el chakra de la coronilla. 3. Cuando tengáis una clara sensación de las energías en ambos chakras, visualizad un rayo de luz que surge de estos chakras y conecta a cada uno, en línea recta, con el respectivo compañero. Sentid la luz que conecta los chakras de la raíz y de la coronilla de ambos. 4. Cuando hayáis establecido una firme conexión entre vosotros, llevad la energía terrestre hacia arriba, hasta el chakra sexual y la celeste hacia abajo, hasta el tercer ojo. Una vez más visualizad un rayo de luz que parte de cada uno de esos chakras y se conecta con el respectivo compañero. 5. Recibid cada uno los rayos del otro en los propios chakras. 6. Cuando la conexión entre ambos chakras sexuales y del tercer ojo sea clara, moved las energías una vez más, hacia los chakras del plexo solar y de la garganta. Visualizad rayos de luz que fluyen de ellos y se conectan con los respectivos chakras del compañero. 7. Recibid esos rayos en vuestros propios chakras. 8. Cuando las energías se conectan con los chakras de la garganta, afinaos juntos emitiendo el sonido OM. Continuad afinando hasta que ambos sintáis el tono resonando en el cuerpo. 9. A continuación llevas las energías de la tierra y del cielo a los chakras del corazón y del timo. Enviad un rayo de luz desde estos chakras hacia los respectivos del compañero. 10. Recibid el rayo de luz que proviene del compañero en vuestros propios chakras del corazón y del timo. Observad cómo experimentáis esto. Permitid que la sensación sea tan profunda como se pueda. Reparad en que vuestros ángeles ya están presentes y abríos a sentir su amorosa energía. 11. Cuando ya estéis listos, abrid los ojos. 11. Permaneced algunos minutos en silencio y en mutua compañía para permitiros la plenitud del placer en nuestra alineación. 12. Hasta aquí esta clase de este vídeo, soy la maestra Estiria, compartiendo este curso en recuerdo de nuestra querida maestra Alexis, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, y comparte estos vídeos, un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos, hasta pronto. 12. Altyazı M.K.